Último bloque de la tertulia, hoy nos quedaron unos minutitos ahí para telegramas. Ana. Yo quería hacer un telegrama autorreferencial. Esta semana, el viernes a las 9 de la noche en TV Ciudad, empieza una nueva temporada de relatos, que es un programa que yo hice los últimos, el año pasado no, pero los anteriores, que tiene que ver con investigar en profundidad algunos temas. Los dos primeros episodios, capítulos, son sobre pobreza infantil. Decidimos específicamente dedicar todo ese tiempo y todo ese trabajo, hace meses que trabajamos en ese programa, para aportarle a la campaña una mirada que no sea de la culpa la tiene el de ahora y la culpa la tiene el de antes. Qué bueno. Y profundizar en eso, de hecho, salvo una figura que por su trayectoria en el último tiempo, que es Cristina Lustenberg, no aparece nadie del sistema político, sino que los que hablan son las personas en territorio, los testimonios de personas que todos los días tienen que transitar por, por ejemplo, ir a comedores y merenderos, alimentar a sus hijos, porque en general son mujeres que viven solas, y especialistas que trabajan en territorio. Nada, de verdad, yo pocas veces estoy tan orgullosa de un producto como ese, en gran medida porque yo solamente soy la cara y hay un montón de gente que trabajó mucho, pero de verdad lo recomiendo, es viernes 9 de la noche, si no lo vamos a subir en YouTube, es la primera parte, el otro viernes vamos a hacer la segunda parte, y de verdad me gustaría eso, aportarle a la campaña política, una mirada que no sea el meme del hombre araña, de tu culpa, tu culpa, sino sentarnos todos a pensar que por qué seguimos hace décadas teniendo 20% de pobreza entre los niños, y qué tenemos que hacer para que eso deje de ser así. Felicitaciones, 100%. Más temprano llegaba un mensaje de María de Tres Cruces que decía eso, aprovecho para felicitarla, además de los comentarios decía, de la tertulia, por la sensible temática televisiva que estrenará el próximo viernes. No, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene telegrama? No. No. ¿Nada? Un saludo a mi papá, por el día del padre que no lo pude ver. ¿Cómo pasaron? ¿Bien? ¿Lindo? Bien, volví de viaje con, que fui con la familia a una escapadita. Lindo. Muy bien. Bueno, pasaste bien. Sí, pasé de barro. Un saludo a este al viejo, pero lo está. No pude ser al viejo. Ahora vale, vale este. Vale el viejo, pero hace bien con la nena y que lo van a ir. Tempranito, lunes, ya lo estás saludando por radio. Claro. Bueno, yo lo vi, pero igual le mando un saludo porque se va a ofender porque es fan de perspectiva. Gloria Robaina, Ana Laura Pérez, Oscar Sarlo, Pablo Díaz, gracias a los cuatro. Como siempre, un placer y nos reencontramos en breve, en cualquier momento. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.